Dime Esto es mi primera entrega de exención Te lo escuchas a ti mismo, tú ves a ver la facción Hoy viene el libertario, mañana no se pago Lo bajó por las más, almas todo tu opinión ¡No! Te le turan a tu otro para opinión No me voy a decir yo, pero no me voy a decir No me voy a decir yo, no me voy a decir Me voy a decir, me voy a decir Me voy a decir, me voy a decir De lo que es correcto, es inmoral Eres una mierda para reclamar Movimiento a llegar, lleno a un montón No te conoces a ti mismo Y estás muerto No sonos y no todos Se dan esta palancia Deseado libertad, desprecio y democracia Mientras sufrió cura, superioridad moral Es la destrucción Pero puede ser ¿Quieres esconderte? Para disfrutar Lo que a ti te gusta Sin que busquen los demás No hay que burlar Y tampoco hay que brindar El mundo está corrido Y no lo vamos a salvar No sonóminos No sonóminos No sonómenos No sonóvenos ¡Suscríbete al canal!